Música Me complace estar con ustedes el día de hoy en el arranque de este nuevo proyecto denominado Lactancia Materna, el inicio de nuestras vidas. Se hará presente en las distintas dependencias del Estado. Cuando una madre se reincorpora a su empleo porque concluye su licencia de maternidad, encuentra dificultades para continuar amamantando a sus hijos. Amamantar es importante ya que trae diversos beneficios para los bebés, tanto en la lactancia directa, que es del pecho de la madre, como en la lactancia diferida, que es la leche materna extraída. En el sistema estatal DIF y el gobierno del Estado, es nuestra prioridad garantizar una protección adecuada a la maternidad y conceder a las madres un área asignada, digna, privada, higiénica y accesible para que las mujeres en periodo de lactancia amamanten o extraigan y conserven adecuadamente su leche durante su jornada laboral. Para este gobierno es importante que ustedes se sientan en un ambiente agradable, que estén felices porque esa felicidad se transmite también a sus hijos. Quiero mencionarles el equipamiento de que consta un lactario, que es un sillón tipo reposet, un frigobar, un bote de basura, una tarja, una mesa, un dispensador de agua y todo el compromiso de las dependencias de poder habilitar estos espacios. La instalación de lactarios sin duda favorece la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida del bebé, evitando que quienes nos encontramos en este supuesto hagamos una pausa en nuestra carrera. Por eso les pido a mis compañeros, a mis compañeras que colaboran en este gobierno, su sensibilidad para poder darles las facilidades en el área laboral y también que sea un área para el público, para que aquellas mamás que van con sus hijos, alguna dependencia, pues tengan un lugar apto para su atención. Le agradezco, gobernadora, por su infinito apoyo al instalar estas salas de lactancia y cuidar de cada detalle que nos permitan a quienes lactamos el poder hacerlo con las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de la leche materna. Con la instalación de estos lactarios favoreceremos el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres, así como los derechos a la salud, a la nutrición y al cuidado de las niñas y niños, de las madres y de las familias. Y nuestro compromiso de trabajar para que ustedes cada día estén más felices, más cómodas y nuestros niños también. Gracias. 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 Gracias.